Hay tanto para ver, vamos a aprender con Blippi. ¡Hey! ¡Soy yo, Blippi! ¡Uy! ¡Miren lo que tengo! ¡Unas ricas verduras! Hacen muy bien, pero ahora ya estoy lleno. Y después de comer una rica comida, ¿saben lo que pueden comer? ¡Sí! ¡Postre! Y hoy estamos en Bohem's Candy, en Isaacua, Washington. ¡Esto va a ser tan delicioso! ¡Vamos! ¡Miren este lugar! ¡Rico! ¡No sé ni siquiera lo que es! ¡Pero se ve muy bien! ¡Hey! ¡Hay caramelo! ¡Chocolates! ¡Yum! ¡Hey! ¿Por qué no aprendemos a hacer estos deliciosos dulces? ¡Jujú! ¡Uh! ¡Chocolate, chocolate, chocolate! ¡Me encanta el chocolate! ¡Ey! ¡Miren esto! ¡Miren cómo sale del tubo ese! ¡Lo ven! ¡Wow! ¡Ja! ¡Y miren lo que tengo! ¡Uh! ¡Una cosa de plástico que tiene unas letras! ¿Saben qué letra es esta? ¡Sí! ¡Es la letra B! ¿Conocen a alguien cuyo nombre empiece con la letra B? ¡Ja, ja! ¡Sí! ¡El mío es con B! ¡Wimpy! ¡Hey! ¡Tengo una idea! ¡Rellenemos una de estas B con chocolate tibio! ¡Listos! ¡Oh! ¡Wow! ¡Oh! ¡Oh! ¡Miren esto! ¡Ja, ja! ¡Echamos un chorro de chocolate aquí! Ok, ahora tenemos que llevarlo aquí para sacudirlo y sacarle todas las burbujas de aire y usamos este pincel de chocolate o brocha para chocolate. Ok, ¡encendemos! ¡Oh! Ok. Ok, ahora que todas las burbujas ya salieron, vamos al refrigerador. ¡Hey! ¿Saben por qué hay que ponerlo en el refrigerador? Sí, ¿recuerdan que antes dije que el chocolate estaba muy tibio? Bueno, necesitamos que se enfríe para que pueda endurecerse. El chocolate queda duro cuando se enfría. ¿Ven? No queda chocolate en los dedos. Muy bien. Ahora, el próximo paso es ponerlo en esta bandeja y tenemos que sacarlo. Bien. Aquí vamos. ¡Oh! 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 ¡Sí! ¡Miren! ¡Una B de chocolate! ¡Ve! ¿Se les ocurre alguna otra palabra que empiece con la letra B? Ahm... ¿Bueno? ¡Sí! Este chocolate es muy bueno. Y también... ¡Búho! ¡Oh! ¡Oh! ¡Sí! ¡Como un bonito búho! Ok. Aquí hay una caja de bombones. Bombón también empieza con la letra B. Ok. ¡Bye, bye, B! ¡Aquí vamos! ¡Ey! Hablando de caja de bombones, miren esto. ¡Wow! ¡Ja, ja! Ok. ¡Uh! ¡Wow! ¡Miren lo que está haciendo ella! Está poniendo muchos chocolates en todas estas cajas. ¡Wow! ¡Buen trabajo! Sí, eso hago. Muchas gracias. ¿Te estás divirtiendo? ¡Oh, Blippi! Me estoy divirtiendo mucho. ¡En serio! ¡Genial! Bueno, así es como va a quedar cuando ella termine. ¿No queda hermoso? ¡Claro que sí! Ok. Ahora, completemos el proceso. Así que, tenemos que llevar esta caja de chocolates, poner un protector y después, este folleto de chocolates bomb. Lo ponemos encima. Después, ponemos la tapa de la caja. Bien. La metemos en el plástico, pasa por la cinta transportadora y cerramos. ¡Uh! ¡Perfecto! Ok. Ahora, tenemos que usar esta pistola de calor. Esto se llama envoltura retráctil. Ajusta el plástico para que quede bien ceñido. Aquí vamos. ¡Ja, ja, ja! ¡Esto es divertido! ¡Wow! ¡Uh! Sí, está quedando muy bien. Ok, ahí está. Demos la vuelta. Y entonces, una vez que está envuelto, le ponemos un moño. Sí. Primero arriba y después abajo. Y ¡Voilá! ¿Ven? Una bonita caja de bombones. Bonita también empieza con la letra B. Y BOMS también empieza con esa letra. ¡Ja, ja, ja! ¡Ahora puedo llevarme a la casa! ¡Woo! ¡B-L-I-P-P-I-P-I-P-I-P-I-P-I-P-I-P-I-P-I-P-I-P-I. ¿puedo probar? ¡Claro! Miren aquí, tomamos dos piezas, pongamos una pieza aquí y pongamos la segunda pieza aquí y después va por esta larga cinta transportadora. Esto le agrega chocolate a la base. ¡Wow! Eso se ve increíble. Y entonces se seca un poco aquí y pasa muy lento. ¿Ven lo lento que se está moviendo? ¡Oh, hey, miren! Otra parte que le añade chocolate a la base. ¡Wow! ¡Es muy fascinante verlo! Ahora que tiene dos capas en la base, el próximo paso es aquí. ¿Qué estás haciendo? Cubro los Monta Rainier con mucho chocolate para que no haya agujeros. ¡Wow! ¡Les ponen mucho chocolate encima! ¡Oh, miren! ¡Sí, se ve delicioso! Encontrémonos del otro lado. ¡Wow! ¿Qué estás haciendo? Le agregó nieve de chocolate blanco al Monta Rainier. ¡Uh! ¡Miren eso! ¡Nieve de chocolate blanco! ¡Wow! ¡Se ve cada vez más y más rico! Y después, en esta parte, se enfrían. Y entonces, ¡encontrémonos por ahí! ¡Oh! ¿Qué estás haciendo? Yo estoy poniendo los chocolates en la bandeja. ¡Oh! Los chocolates que están terminados van a la bandeja. ¡Miren! ¡Oh! ¡Wow! ¡Mírenlos! ¡Mirenlos! ¡Son pequeños triángulos con un poco de nieve en la punta, tal como el Monta Rainier! ¡Wow! ¡Oh! ¡Jump! ¡Oh! ¡Miren! Tengo chocolate en esta manga de plástico. Le corté la punta y ahora puedo hacer una obra de arte. ¿Listos? ¡Wow! ¡Wow! ¡Está saliendo! ¡Ok! ¡Dibujemos un triángulo! ¡Oh! ¡Ahí está! ¡Buen trabajo! Ahora, ¿qué tal un rectángulo? ¡Oh! ¡Ese rectángulo parece una barra de chocolate! ¡Ey! ¡Aquí hay una barra de chocolate! ¡Deletremos! ¡Mi nombre juntos! ¿Listos? ¡B! ¡L! ¡I! ¡P! ¡P! ¡I! ¡Sí! ¡Miren! ¡Blippi! ¡Eso se ve delicioso! ¿Qué más podemos dibujar? ¡Ya sé! ¡Unas líneas onduladas! ¡Wow! ¡Wii! ¡Wow! ¡Oh! 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 ¡Ahí está! ¡Cuando se seque, va a estar súper delicioso! ¡Oh! ¡Blippi! ¡Wow! ¡Miren esto! ¡Esta es una barra de chocolate gigante! ¡Wow! ¡Es muy pesada! ¡Wow! ¡Oh! ¡Vaya! ¿Alguna vez vieron una barra de chocolate tan grande? ¡Ja, ja, ja! ¡Yo nunca! Ok. Lo que voy a hacer ahora va a provocar un poco de lío. Así que, primero tenemos que ponernos este delantal. ¡Perfecto! ¡Atémoslo atrás! ¡Oh! ¿Ahora que tengo el delantal puesto? ¡Wow! ¡Ja! Podemos romper esta barra de chocolate. ¡Pero hey! Esto parece un martillo, ¿no? Pero, este no es un martillo común. Este martillo solo se usa para romper esta barra enorme de chocolate. ¿Listos? ¡Sí! ¡Sí! ¡Eso fue increíble! Una más y otra más. Ahí está. Ahora quedó en pedazos más pequeños, pero aún es grande. Así que llevemos esto a la fundidora. Pero primero, tenemos que sacar la tapa de la fundidora. ¿Y entonces? ¡Oh, miren! ¡Ja, ja! ¡Ya lo hicieron por mí! ¡Ahí tienes, Flippi! ¡Gracias! ¡Uh! ¡Miren esto! ¡Mírenlo! ¡Miren! ¡Wow! ¡Ese chocolate se ve muy delicioso! ¡Esto calienta el chocolate para que se derrita! ¡Muy bien! ¡Aquí vamos! ¡Miren! ¡Muy bien! Guardemos la bandeja. Y después, tenemos que tomar este bol enorme. Y ponerlo justo aquí. Porque cuando abra esto, va a salir un montón de chocolate derretido. ¿Listos? ¡Wow! 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 ¡Se ve tan delicioso! ¡Ah! ¡Wow! ¡Es muy pesado! Bueno, pongamos el chocolate aquí. Y lo que vamos a hacer es un Rocky Road. ¿Saben lo que es un Rocky Road? Es muy delicioso. ¡Muy bien! Así que, como ese chocolate está bastante caliente, vamos a dejar que se enfríe solo un poquito. ¿Ven? Aquí hay un delicioso chocolate que está solo un poco más frío. ¡Muy bien! Tenemos este chocolate. Y ahora, tomemos unos frutos secos. ¡Sabe muy bien! Y también, tomemos unos malvaviscos. Pongamos primero los malvaviscos. Y mezclemos todo junto. ¡Wow! ¡Ok! ¡Aquí vamos! ¡Wow! 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 ¿Sí? Tienen que mezclar el chocolate y los malvaviscos muy bien, hasta que no se vea blanco. Que se vea solo chocolate. ¡Ya casi estamos! ¡Vamos! Muy bien. Se ve bastante bien mezclado. ¿Ven eso? Parecen malvaviscos bañados en chocolate. Muy bien. Ahora, tenemos que agregar los frutos secos. Así que, metámoslos de a poco y mezclemos. ¡Ok! ¡Aquí vamos! ¡Mezclémoslo! Se ve delicioso. Muy bien. Lo próximo que haremos será sacarlo de ahí y ponerlo en la mesa. Vamos a hacer mucho lío. Entonces, lo primero que hay que hacer es ponerse estos guantes enormes. ¡Wiii! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Miren lo grandes que son! ¡Cubren todo mi brazo! ¡Wow! ¡Ja, ja! Pongámonos el otro. ¡Ok! ¡Wow! ¡Ja, ja! Tengo dos guantes gigantes puestos. ¡Uno, dos! ¡Ja, ja! Y después, nos ponemos otro par de guantes más pequeños. ¡Ahora estamos listos! Mezclemos un poco más. ¡Ja, ja! ¡Ok! Dejamos la cuchara para mezclar por aquí y lo que vamos a tratar de hacer es un tronco gigante como este. ¿Ven esto? ¡Wow! ¡Se ve delicioso! Ahora, pongamos esto sobre la mesa y hagamos un montículo bien largo. ¿Listos? ¡Wow! ¡Ja, ja, ja! ¡Está muy... blandito! ¡Y huele muy delicioso! ¡Ja, ja, ja! ¡Wow! ¡Ja! ¡Aquí vamos! ¡Wow! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Esto es muy divertido! ¡Ok! ¡Ok! ¡Ay un poquito más! ¡Ok! ¡Qué ganas de lamer este bol! ¡Ja, ja, ja! ¡Ok! ¡Un poquito más! ¡Muy bien! Creo que eso es todo. Así que pongamos eso ahí y ahora le daré forma. Algo así, largo, con forma de montaña o como un monte o como un monte o como un monte. ¡Oh! ¿Se ve bien o se ve más que bien? ¡Ja, ja, ja! ¡Ok! Entonces ahora hay que dejarlo secar y después ¡disfrutarlo! ¡Buen trabajo! ¡Miren esto! ¡Esto es a lo que llama un Rocky Road! ¡Uuuh! ¿Ven lo que estoy haciendo? Yo estoy lavándome las manos y las estoy lavando muy bien porque lo que estoy por hacer requiere que use mis manos. ¡Muy bien! Las secamos muy rápido. ¡Ja, ja! ¡Esto va a ser divertido! ¡Oh! ¡Muy bien! Ahora mis manos están bien limpias. Así que las voy a usar como termómetro. ¿Saben qué es un termómetro? Los termómetros controlan la temperatura. Vamos por aquí. ¡Oh! ¡Ja, ja! Y la temperatura de este chocolate que voy a usar es muy importante. Y es por eso que no voy a usar guantes. Así puedo tocar el chocolate y asegurarme de que la temperatura sea perfecta. ¿Ven este chocolate que está aquí? Está calentito. Así que tomemos un poco y pongámoslo en la mesa. ¡Sí! ¡De esta forma! ¡Ja, ja! ¡Perfecto! Voy a poner esto ahí. Después lo desparramamos de esta forma. Y lo que estamos haciendo son unas trufas. ¡Oh! ¡Ella es muy buena! ¡Oh! ¡Vayan a ver! ¡Wow! ¡Es fascinante! ¿Ven? Estoy moviendo mi mano sobre el chocolate para controlar bien la temperatura. Muy bien. ¡Se siente perfecta para mí! Entonces, con mi mano izquierda voy a tomar un poco de esta mantequilla de maní. y voy a tomar un poco de este polvo blanco. Lo pongo aquí y lo desparramo. ¡Oh! Tengo que seguir moviendo mi mano derecha. ¡No es algo fácil! Como cuando te frotas la barriga al mismo tiempo que te tocas la cabeza. Ok. Veamos. ¡Ja, ja, ja! Es muy difícil. Y se siente muy suave. Ok. Bueno, creo que esto es lo mejor que puedo hacer. ¿Ven? Parece como una pelota perfectamente redonda. Ok. La ponemos en la mano. ¡Pop! ¡Ja, ja! ¡Oh! ¡Wow! ¡Ja, ja! Ok. Y después, parece que lo pongo en esta bandeja como está haciendo ella y hago una vueltita. ¡Sí! Se ve bastante bien. Hagamos una un poco más grande. Muy bien. No soy muy bueno, pero la práctica hacia el maestro. Bueno, ahí está. Muy bien. Lo pongo en mi mano de nuevo. ¡Pop! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! Aquí vamos. ¡Wow! Ese tiene mucho chocolate. ¡Ja, ja, ja! ¿Ahí está? ¡Oh! ¡Mírenla a ella de nuevo! Ok, voy a hacer la última. ¿Aquí vamos? Una vueltita. Lo pongo ahí. Pongámosle un poco de chocolate encima. ¡Wow! ¡Ja, ja, ja! Esta trufa se ve muy deliciosa. Muy bien. Ahora que ya terminé, me voy a lavar las manos otra vez. ¡Vamos por aquí! Ok. ¡Wow! ¡Ja, ja, ja! Muy bien. Como dije, ya terminé. Y esos chocolates van a estar deliciosos. ¿Y saben que otro chocolate debe estar rico? ¡Sí! ¡Vaya! lamer el chocolate de mis dedos porque ya terminé con la producción de trufas. Y después, me voy a lavar mis manos enseguida. ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Este cono de helado bañado en chocolate va a estar muy bueno. Vimos la cinta transportadora, hicimos trufas. ¡Oh, hey! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Probémoslo. ¿Qué les parecen los dulces, niños? ¡Rico! ¡Mmm! 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 ¡Muy bueno! ¡Ja, ja, ja! Bueno, ¡fue muy divertido! ¡Lo que aprendimos hoy en Dom's Candy Shop! Bueno, aquí se termina este video. Pero, si quieren ver más de mis videos, lo único que tienen que hacer es buscar mi nombre. ¿Quieren deletrearlo conmigo? B-L-I-P-P-I. ¡Bien hecho! ¡Muy bien! ¡Nos vemos pronto! ¡Adiós! 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 ¡Hay tanto para ver! ¡Vamos a aprender con Blippi! ¡Adiós!